Música ¿Cómo le va, doña Rosa, don Paco? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ya, sí, ya sé, ya el tema del carnaval y todas estas cosas que uno siempre anda ahí, pepe, 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 jejeje, la gente festeja, se la pasa bien, el carnaval, todo en su, en su medida está bien, hay gente que por ahí toman el carnaval y se les va, se les va, se les escapa y no saben controlarse, por eso hay de todo. Entonces, yo, uno de los carnavales, tuve la suerte de vivir, el carnaval del río, dicen por allí que es el carnaval por excelencia, que ahí están las garotas, las garotas brasileiras, que tú bailas, yo soy un desastre, no me haga bailar a mí, pero uno se la pasa bien, mucho colorido, mucha fiesta, hay de todo, hay de todo. También está una pequeña dosis de peligro, pero si uno sabe medirse, si uno va como corresponde, uno en Brasil, en el río de Janeiro, se la pasa bien. El río de Janeiro, en la playa de Copacabana, en la playa de Ipanema. Me comentaron alguna vez que los dibujos que hay en la esplanada de Alicante vienen de la playa de Copacabana del río de Janeiro. Me lo comentaron, me van a tirar las orejas por esto, yo, este dato lo tengo que confirmar. Pero, ya que hablamos de Brasil, no tan solo hasta el carnaval, ahora en el 2016 vamos a tener los Juegos Olímpicos, y en los Juegos Olímpicos de Brasil va a estar un chico de Alicante. Está ahí, peleando, entrenando, no tuvo carnaval, no tuvo carnaval porque él no se disfraza de atleta, él es un atleta. Llegó a tener un subcampeonato de España, un atleta importante, que tiene un sueño, el sueño de estar en el río de Janeiro, pero no para el carnaval, sino para los Juegos Olímpicos, para representarla, representarla a usted, don Paco, representarla a usted, doña Rosa, a Paquito, a Rocío, a todos. Y ese es su sueño. Y nosotros hemos querido tomar un café hoy con él. Por eso, hoy está con nosotros Daniel Anduja Ponce, atleta de 800 y 400 metros. ¿Cómo va, don Daniel? Muy buena. ¿Qué está hablando usted para los bailes de carnaval? Bien. Ah, eso de pepe, pepe, pepe. Se pone bonito, ¿eh? ¿Te gusta eso o no? Sí, la verdad es que, joder, es una fiesta muy bonita. No la he podido disfrutar mucho, pero... ¿Y como bailarín? ¿Como bailarín eres un buen atleta o...? Mejor atleta. No, nos metamos en cosas que no dominamos. Atleta de 800 y 400 metros. Exactamente. ¿De dónde viene esa especialización? ¿Por qué 800 y 400 metros? Pues bueno, la verdad es que cuando eres pequeño haces un poco de todo. Desde longitud, jabalina, 500, 1.000 metros, 3.000, cross. Claro. Y bueno, eran las pruebas que yo destacaba, que empezaba a ganar carreras, me sentía a gusto con los 500 metros de alevín, de infantil. Y bueno, luego paso el 600 en cadete y al final pues el 800. 800 y 400, porque bueno, me considero así un chico rápido y utilizo el 400, pero mi especialidad son los 800 metros. Bien. Pero claro, cuando uno arranca en el mundo del atletismo, toca todo un poco, lo que tú decías. Exactamente. Jabalina, flancamiento de peso... ¿Salto en el largo también o no? Longitud. Longitud, correcto. Yo ya estoy con la vieja denominación, para mí es salto en largo. Y ahora es salto de longitud. Salto de longitud. ¿Qué tal andabas con salto de longitud? Bueno, no se me daba mal, era... Pues eso... Pero tú tienes piernas largas, chaval. Un paso tuyo es un salto en longitud mío. Pero antes era muy chiquitín. Yo tardé en desarrollar y competía contra los veías siempre muy grandes. Y bueno, ahí estábamos, me defendía, como podía. A ver si lo ordenamos, porque quiero saber mucho de ti, ¿eh? Porque yo sé que en los Juegos Olímpicos voy a tener que hablar de ti y deseo hablar de ti. No tan solo, sino que deseo hablar de ti, lo deseo de manera apasionada. Ojalá te di. Ya vamos a ver que sí, ya vamos a ver que sí. Dani, ¿dónde naciste? Yo, bueno, nací en San Vicente del Raspeich. Llevo pidiendo toda mi vida. Estoy empadronado en San Vicente del Raspeich. Sí que es cierto que estuve cuatro años fuera. Estuve de primero de la ESO a cuarto de la ESO en Valencia. En un complejo de especialización deportiva en CE Cheste. Ya por el tema de deporte. Exactamente. Bien. ¿Y papá y mamá? ¿Cómo se llaman? Mi padre se llama Juan Carlos y mi madre es Julia. Bien. ¿Y Juan Carlos? Preséntamelo. Lo presentemos en sociedad a don Juan Carlos. ¿A Juan Carlos? Bueno, mi padre es un hombre muy trabajador, una persona humilde, que siempre da todo por su familia. Al igual que mi madre, siempre lo da todo por su familia, muy humilde y trabajadora. ¿Y la mamá me dijiste? ¿El nombre es? Julia. Julia Ponce. Julia Ponce. ¿Y cómo es mamá? Me dijiste trabajadora. Sí, mi madre me mima demasiado. ¿Eres hijo único o tienes hermana? No, tengo una hermana mayor, se llama Nuria. ¿Hermana mayor? Uy, qué mimado que... Uy, qué mimado que... Esa me acaba de hacer tío hace poquito. ¿Ah, sí? Marta, tres meses tiene ya. No, Marta. Bravo, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Es que sea el primero de muchos. Este, muy mimado. Me imagino, papá, mamá y una hermana mayor, que es como una sucursal de la mamá, muy mimado. Sí, bueno, se preocupan mucho por mí. Tanto mi madre como mi padre están muy encima mía. Daniel, Daniel esto, Daniel lo otro. Pero así. Papá, ¿cómo era en educación que te ha dado? ¿Cuál era la máxima? Que era, Dani, usted nunca se... A mí me gusta mucho decir esto, ¿no? Porque era la conversación que teníamos con los abuelos, que teníamos con... Yo lo he tenido con mi padre. Y mi padre me ponía puntos que eran innegociables. Entonces, mi papá decía, tú quieres salir de noche, sal, pero a esta hora tienes que estar de vuelta. Y yo sabía que si no estaba de regreso en casa esa hora, iba a ser para problemas. Entonces, había que solucionarlo al problema antes que se produzca. ¿Cuáles eran las cosas, o cuáles son las cosas que tu papá te dijo, Dani, nunca te tienes que olvidar que...? Mi padre siempre ha sido conmigo, siempre me la dejaba caer, ¿sabes? Es como, haz lo que te dé la gana, ¿sabes? Sí. Y es en plan, no lo hagas. Buena técnica, ¿eh? Porque te está midiendo. Exacto. Siempre me ha dejado mucha libertad para decidir, pero es eso, como que te dice, tío, no lo hagas, ¿sabes? Indirectamente. Que siempre, además, jugaba conmigo con el aspecto de que me vacilaba en el sentido de, a ver, ¿cómo explicarte? Este tío es mejor que tú. Para que yo le respondiera, no. Este tío no es mejor que yo. Para picarme, ¿sabes? Te metí el dedito ahí. En la llaga y te decía, iiii, ¿eh? Lo sigue haciendo, ¿eh? Y lo sigue haciendo. ¿Y conseguía el objetivo o no? Sí, en parte sí, porque a mí me pica y hace que me esfuerce más y siempre me ha ayudado mucho. ¿Y el papá también tiene algo que ver con el deporte o tiene otra actividad? No, mi padre de joven sí que jugaba al fútbol en Alicante y demás, se le daba muy bien, siempre me ha dicho eso, que hacía algunos crosses y demás, que siempre se le ha dado bien, era muy rápido, pero nunca llegó a hacer atletismo, nunca llegó a hacer nada en serio. ¿Y su profesión cuál es? Bueno, pues ha trabajado mucho, en muchas profesiones. Ha trabajado, ha llegado a ser camionero, ha estado con la grúa, la grúa de la obra, la grúa para coger los coches, ¿no? Ha tenido muchas profesiones. Tenemos un punto en común, mi padre era transportista también, mi padre era camionero, por eso mi padre cuando llegaba tenía una mano, la gente se ríe porque yo digo que mi padre tenía una mano que tocaba la castañuela con la tapa del inodoro, ¿viste? Tenía una mano que yo miraba la mano y decía, me tengo que portar bien, me tengo que portar bien. ¿Y mamá te consentía? Mamá era la que... De Dani me encargo yo, yo me encargo. ¿Era así o no? Sí, mi madre siempre... No se lo decimos a papá. Esto queda entre tú y yo. Y me imagino que la paella viene por las paellas que hace mamá. Mi madre cocina de espectáculo. Cuando estoy fuera he hecho mucho de menos sus comidas. Pero las paellas, es decir que se encarga mi padre. ¡Hombre! Las paellas los domingos... No, 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 cuéntame eso. El plato fuerte de papá es la paella. La paella. De los domingos. Mi abuelo fue un gran cocinero. Ajá. Y bueno, las cosillas... Dame el nombre de tu abuelo. Eh... Eh... Manolo. Manolo. Manolo Andujer. Manolo Andujer. Y era un gran cocinero. Sí, era un gran cocinero. Ha estado de cocinero en el No Manolín. Ah, bueno, estamos hablando de cosas... Sí, él la... Cosas importantes. Él ha sido muy buen cocinero y mi madre y mi padre se han quedado muchas cositas de él. Y yo las disfruto. Ellos han aprendido y tú... Raspas la paellera. Y entonces, papás, los domingos, la reunión de la familia Andujer es prácticamente una religión, la paella de papás. Sí. ¿Cómo es la paella de papás? Pues a mí me encanta cuando lo hace de conejo, con verduras, es grande, con limón, el ajo... A mí... Nunca falla. Los domingos nunca falla. Después hasta chocolate le ponen... No te primas de nada, chaval. ¿Y el plato fuerte de mamá? ¿Qué es? Mi madre... Es que casi todo le sale rico. No sabría... Casi todo le sale rico, vaya. Pero bueno, no sé. Los macarrones... Espectacular. Me gusta todo de ella. Quería preguntarte todo esto. Quería conocerte a tu familia y te agradezco la... La simpleza. La transparencia. Hasta la emoción, porque te emocionaste. Sí, la verdad es que sí. Te emocionaste cuando hablaste de tu mamá y de tu papá. Y cuando dijiste que eras tío, casi le iba a pedir a Soledad a nuestra productora periodística, que te traiga un babero, pero... No, no, me retuve, me retuve. Te tienen bobado. Te tienen bobado. Te tienen bobado. Está chiquilla. Y de ese hogar tan... Tan español, tan alicantino, tan sanbicentero, tan mágicamente simple, nace un atleta que sabe que los triunfos se consiguen con esfuerzo. Porque papá te va a meter el aristo en el corazón y te va a decir, es que aquel es mejor que tú. Sí, la verdad es que todo lo que he conseguido ha sido a base de esfuerzo, trabajo duro, de comprometerme. De hecho, bueno, mi grupo de entrenamiento se llama ZET, que significa Compromiso, Esfuerzo y Trabajo. Viene de parte de mi entrenador, Joren Solves. Y ya te digo, no hay secretos en esto. Es trabajar duro, tener paciencia y ser muy constante. ¿Cuándo tomaste la decisión de ser atleta, en serio? Fue cuando, en juvenil de segundo año, cuando acudía a mi primer campeonato del mundo. ¿Pero tú jugabas al fútbol o no? No, me decanté por el atletismo por el tema de mi profesor de educación física, que me vio a sin maneras y coincidía que era el entrenador de mi pueblo, San Vicente del Raspey. ¿El nombre de tu entrenador? Enrique, mi primer entrenador, Enrique. Y bueno, pues él fue quien me dijo, vamos a probar. Él es el que tuvo el ojo. Porque te dijo, tú tienes condiciones para esto. Y nada, todo empieza como un juego. Entrenas, tal, y bueno, cuando va ganando el campeonato provincial, el campeonato autonómico, y poquito a poco pues vas creciendo, las motivaciones van siendo grandes. Y lo que me hizo abrir los ojos de verdad fue ir a mi primer campeonato del mundo. Ver a esos keniatas, etíopes, lo ves todo. Dani, Dani, pero eso impone. El mundo es muy grande. El mundo es muy grande. Y fue cuando dije, ya no entreno para ser el mejor de mi pueblo. Entreno para ser lo mejor de mí mismo, para ver a dónde puedo llegar. O sea, el principal rival que tengo yo es Daniel Andujar. Eso es así. Eso es así. Tú eres tu mayor rival. Eso es un cambio de chip tremendo lo que me acabas de decir. Te abre los ojos. Y te das cuenta de que la realidad es el mirarte en el ranking mundial. Toda la gente que hay delante de ti, esa es la realidad. Y tienes que trabajar duro para intentar ser lo mejor de ti y a ver dónde te puede llegar eso. Día a día. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a tu primer campeonato del mundo? Yo tenía 16 o 17 añitos. ¿Y hoy cuántos tienes? 21 para 22. 21 para 22. Y en esos cinco años, desde aquel primer campeonato del mundo, a esta realidad, a este Daniel Andujar 2016, se consiguieron títulos. Entre ellos creo que hay un subcampeonato de España. Exactamente. ¿Cuántos campeonatos? ¿Qué conseguiste? Pues he conseguido en categorías inferiores, conseguí los dos juniors de pista de aire libre en 800 metros. En pista cubierta conseguí el de 400 metros, junior. También en sub 23 conseguí el campeonato de España de 400 metros. Conseguí los Juegos del Mediterráneo, sub 23. Cuarto de Europa juniors. El año pasado quedé séptimo de Europa, sub 23. Y bueno, también el subcampeonato de España absoluto en pista cubierta. Lo he hecho un poco desordenado. Sí, pero ordenalos, desordénalos, pero hay que conseguirlos. Dani, ¿y ahora quieres ir al río? Es mi gran sueño. Me gustaría poder estar ahí. ¿Qué nos falta? 78 centésimas. Exactamente. ¿Y hasta cuándo tenemos tiempo para superar esas 78 centésimas? Hasta julio de este año. Llegamos. Pero bueno, yo en este aspecto creo que lo puedo conseguir. No tengo miedo a decir que quiero ir porque la verdad quiero ir. Sé que es hablar de... Yo me molestaría contigo si me dices, no sé, está difícil. Me molestaría porque me das la imagen de un tío ganador que sabe que con esfuerzo y con trabajo se consiguen las cosas. 78 centésimas, que es 78 centésimas, es tremendo. En tu nivel es tremendo. Hay que bajarlo, ¿eh? Hay que bajarlo, exactamente. Y ya no es solo hacer la marca, porque hay mucha gente en España también y mucha gente que estamos muy cerquita de conseguirla. Y una vez que la consigas, tienes que quedar eso. En el campeonato de España demostrar que estás entre los tres mejores, demostrar un estado de forma muy bueno para que el seleccionador diga a Daniel Andújar va a los Juegos Olímpicos. Hay que conseguir, digamos, esas dos cosas. En primer lugar, la marca mínima. Y en segundo lugar, en el campeonato de España, demostrar tu estado de forma. ¿Y qué estamos haciendo para conseguir eso? Ya me pongo más serio. ¿Qué estamos haciendo para conseguir eso? Estamos, pues como ya te he dicho antes, trabajando mucho, más respecto a que otros años, esforzándome en muchísimos aspectos ya, no solo de entrenamiento, sino también trabajo invisible. Tratamos de descansar mucho, cuidar la alimentación. Mi nutricionista es Javier Martínez. ¿Javier Martínez? ¿De San Vicente? No, es de Murcia. Ah, es de Murcia. Trabaja en la UCAN y demás, y es el que me está llevando la nutrición. Tienes razón. Sí, sí, sí. También cuento con la ayuda de un fisio, se llama Jorge Lledó. ¿Jorgito Lledó? Jorge Lledó, exactamente. Tiene su clínica en San Juan. ¿Eso te iba a decir? ¿Lo conoces? Lo conozco, lo conozco, Jorgito. Sí, sí, sí. Buen nivel tienes, ¿eh? Sí, la verdad que no lo puedo quejar. Jorge, buen nivel profesional y humano. Exactamente. Jorge Lledó, qué alegría. Está situado en la avenida Diagonal, en San Juan. O sea, yo llego a San Juan Pueblo en la avenida Diagonal. En la avenida Diagonal. No recuerdo muy bien el número, creo que era el número 4 o así. Tiene un equipo muy bueno, de muy buenos profesionales. ¿El fisio, Jorgito Lledó? Sí. ¿Nutricionista me dijiste? Javier Martínez. Javier Martínez. Javier Martínez. ¿Y qué más integrantes hay en el equipo? ¿En el que no se ve? Bueno, yo traigo la sudadera del Praia de Castellón, que es mi equipo. Es quien me está ayudando también, que ha confiado en mí para esta temporada. También el Proyecto Fer. El Proyecto Fer. Fomente, Esportiste, San Repte. Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos con una chica de Winsur, que también está en el Proyecto Fer. Una chica jovencita del Campello, del Club Náutico del Campello, está en el Proyecto Fer. Estaba también muy ilusionada. Sí, la verdad. ¿Qué representa el Proyecto Fer para ti? Pues la verdad que es una ayuda muy importante, sobre todo en estos tiempos que la ayuda para deportistas que estamos creciendo son muy escasas. Y claro, es una ayuda económica, ya no solo económica, también moral, ¿no? Porque están encima tuya y dices, hostia, que han confiado en mí, una asociación tan grande como el Proyecto Fer. Y dices, hostia, pues sí, ya no solo económica, sino moral. ¿Y qué otra ayuda recibes? He estado recibiendo de Becas Podium, de Telefónica. También forma parte del Comité Olímpico. Y esta ayuda pues dirigía a deportistas sub-23 que tenían opciones a llegar a los Juegos Olímpicos. Y también era una ayuda muy grande, una ayuda muy grande para seguir creciendo y rendir a tu 100% en el día a día. En los otros días leía que habías visitado al alcalde de San Vicente. Ah, sí. Estuviste con el don Jesús Villar, el alcalde de San Vicente, y con José Luis Lorenzo, que es el concejal de deportes de San Vicente de Arraspey. ¿Qué tal con el alcalde? Muy bien, muy bien, muy simpático, muy buena gente, la verdad. ¿Cómo te van a ayudar? Pues bueno, ellos, la ayuda de su parte es que todas las instalaciones de San Vicente las puedo utilizar de manera gratuita. Y bueno, también hay una especie de ayuda que si tú pides, te compras zapatillas, camisetas, viajes a competiciones, la gasolina, tú pides una factura a tu DNI, con tu DNI y tal, se la muestras en el plazo que ellos piden, y ese dinero una parte te la abona, te ayudan con eso. Bien, bien, todo ladrillo a separe. La verdad que sí, todo suma. Todo ladrillo a separe. Entonces, ¿cómo es un día de tu vida? Ahora que estás entrenando fuerte, ahora que sabes que tienes hasta junio para bajar esas 78 centésimas que parecen poco, pero no lo son. ¿Qué haces? ¿Suena el despertador a qué hora? Sobre las 8, más o menos. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Nada. ¿Qué desayunamos? Un desayuno, bueno, pues vaso de leche, cereales, pan tostado o un zumito de naranja, te reposamos un poquito y al lío, al trabajo. ¿Comienzas haciendo qué? Depende, depende también el periodo en el que estemos, pues a lo mejor alguna vez toca fuerza, por la mañana solo va a hacer la fuerza, o rodajes regenerativos, o farleks, series, depende de cuestas, depende lo que mande el jefe, Llorens. Bien. Y bueno, así que hacemos dobles sesiones. ¿Pero mi nombre lo nombraste, Llorens? Llorens es tu entrenador. Sí. Llevo con él 6 años y fue cuando empecé a dar el cambio, fue cuando me puse en sus manos. También es verdad que empecé a crecer. Y sí, la verdad que hacemos un gran equipo. Trabajamos mucho, muy bien. Y ya te digo, la progresión que he tenido también, gracias a él, se preocupa mucho de mí, se ha esforzado mucho por mí, para que yo siga mejorando y estaré eternamente agradecido. ¿Qué destaca de tu entrenador? Mi entrenador es que me ha hecho ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Él nunca se rinde. Y es muy positivo. Nunca vas a decir, hostia, con él, es siempre positivo, él sabe aceptar la derrota, lógicamente, pero, no sé, es un tío muy grande. No sé si pregúntatelo. Te lo voy a preguntar. Sí. ¿Qué tiene de papá tu entrenador y qué tiene de entrenador tu papá? Muy buena pregunta. Gracias, muy amable. No, pues, mi entrenador se encarga de eso, de que yo no me falte de nada, ¿no? Que es como mi padre, pues, en ese aspecto, quiere que siga creciendo, que siga, entonces, él pensará, ¿qué le falta, no? Y se encarga de ofrecérmelo. Y mi padre en ese aspecto es igual, ¿qué le falta? Y, nada, mi padre de Llorense es eso, la rigidez de decir, che, no te despistes, ¿eh? ¿Sabes? Es como un padre, por eso te digo que es muy buena pregunta, porque tienen muchas cosas parecidas, se preocupan tanto por uno mismo que... ¿Y entrenas solo, Dani, o no? No, tenemos un grupo muy bueno. El grupo CET, que decías recién. Exactamente. Además están viniendo... C, recuérdame, era C de... Compromiso, E de esfuerzo... ¿Y T? Trabajo. Y eso, han venido muchos atletas africanos, de Burundi, de Bocuana, que, bueno, ahora son muy amigos. Uncabeche, Uncobolo, de Bocuana, de Burundi, Thierry, Antoine, que son atletas que están destacando a nivel mundial. Es gente que van a estar en los Juegos Olímpicos. Y ya te digo... ¿Y están acá, en San Vicente de los Raspe? Exactamente. Hay un grupo muy chulo. Y luego también por las de la zona de Alicante, mis amigos. Vaya, José Luis, de 400, Ángel, Rufino, los de toda la vida que están ahí. Ah, linda, linda pandilla ahí, ¿eh? Linda pandilla. Bueno, no voy a decir nombres porque si no me veo algo. Sí, sí, sí. Seguro que me dejo. Ya veo yo el titular en los diarios. El grupo CET suelto en el río de Janeiro. Porque hay que pasarla bien también. Claro que sí. Nunca hay que olvidarse de que por muy duro que sea el camino, hay que disfrutarlo. Y con una sonrisa todo va mejor. Exactamente. Todo va mejor. No falta nada, ¿eh? Ahí lo tenemos. Para el río, estás ahí. Está muy cerquita. Estás a la vuelta de la esquina. ¿Quién me lo iba a decir? Iba a estar luchando por unos Juegos. ¿Qué me cuentas, campeón? ¿Serían tus primeros Juegos? Sí. Yo cuando tengo la oportunidad de dialogar con un atleta que se esfuerza, que tiene la cabecita tan bien amoblada como la tienes tú, que sabe decir gracias, porque cuando hablaste de tu padre, de tu madre, de tu entrenador, estabas diciendo gracias por lo que se preocupan por ti, por el tiempo que te dedican. Bueno, siempre tengo el deseo de preguntarle, y lo voy a hacer, no me voy a quedar con el deseo, ¿cómo se hace para decir que no? ¿Cómo se hace para decirle no al alcohol? ¿Cómo se hace para decirle no a las drogas? ¿Cómo se hace para decirle no a... Este sábado no puedo salir porque mañana tengo que competir. ¿Cómo se hace para ir un poco en dirección contraria a lo que van los chicos de tu juventud? Tienes que tener las cosas claras. No es fácil, tienes 21 años, quieres salir, quieres tal, pero creo que hay tiempo para todo. Cuando tienes un objetivo, quieres hacerlo bien, sabes que al día siguiente tienes que entrenar, pues, chaval, si quieres algo, te tienes que ofertar, eso es así. Si algo quiera, algo le cuesta, siempre me han enseñado así, eso mi madre siempre me lo dice. Y bueno, pues cuando tienes tu mes de vacaciones, pues ese mes ya tienes tu libertad para eso, para disfrutar de lo que tú dices, salir de fiesta o más libertad en la alimentación y demás. Pero bueno, cuando te toca cuidarte y en el día a día, pues es lo que hay. Y tienes que, cuando sabes lo que quieres, tienes que hacerlo. Pero tú, ¿cómo andamos de novias? Pues, tengo a mi chica, Sandra. Sandra, Sandrita. Claro, es que Sandra se tiene, sabe que al ser tu pareja, ella, su agenda se tiene que acomodar a la tuya. Ella, de alguna manera, también se transforma en atleta, porque lleva el ritmo que lleva Dani, que es el atleta. Sí, la verdad que sí. A ella también le estoy muy agradecido, me apoya un montón y, joder, cada día me lo demuestra. Pues sí que es cierto que a veces, pues ella también, hay que saber un poco, pues llevarlo, ¿no? Un día sí que te tienes que dar un poquito de libertad, pero cuando sales no significa que tengas que salir y emborracharte. Pues tomarte algo, tranquilamente, tampoco me apoya, joder, ella también, hay que ceder, vaya, es lógico. ¿Qué es lo que te enamoró de Sandra? Todo, entera, me encanta, entera. Toda, toda, toda. Había una canción que era así, ¿no? ¿Y qué crees que, que, por qué se enamoró Sandra de ti? Vamos, galán, vamos, galán, cuénteme, 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 cuál fue la técnica, a ver. Porque tú me dijiste recién, yo soy muy rápido, pero no sabía si me estabas hablando de atletismo o me estabas hablando de otras cosas. No lo sé, yo con ella, eh, me hace ser yo mismo y yo creo que a ella le pasa igual. Ella es, como ella es, sin tener que, ¿sabes? Nos comprenetramos muy bien y nos entendemos, es que, la verdad es que, ya te digo, con ella todo ha fluido, todo ha sido maravilloso. Hay buen equipo, hay buen equipo, hay buen equipo. Muy buen equipo. Me alegro, me alegro, me alegro, me alegro, me alegro. Yo estoy seguro que vas a ir arriba. Te tengo fe, te tengo fe. Ojalá, te digo. Para eso, yo trabajamos mucho, yo creo que puede ser un gran año, hay mucha ilusión. Estamos poniendo muchas cosas sobre la mesa y los entrenamientos van saliendo. Y falta, bueno, hay que confiar en el día a día, es complicado porque hay mucha gente que lucha por lo mismo, ¿no? Pero, bueno, el primer paso yo creo que es creer que lo puedes hacer. Eso es. ¿Y si no hay viento a favor? ¿Y si por cualquier cosa, viste que a veces el diablo mete la cola, sabían decir, en mi tierra, y no se puede conseguirlo de río, no me baje los brazos? Exactamente, en absoluto. Yo sé que, bueno, tengo eso, ya te digo, 21 años para 22 y si no lo consigo, pues pensaré en lo siguiente, en el siguiente año. 25 años también es una buena edad para ir a los Juegos Olímpicos. Exactamente. El poder luchar por esta oportunidad es precioso. El poder estar, luchar simplemente por, porque yo sé de dónde vengo, ¿sabes? Para mí, haber tenido esos campeonatos de España, esas, es increíble, y los he sabido disfrutar mucho con mi familia y demás, y el poder luchar por estar en unos Juegos Olímpicos, ya es la hostia. Sin tapujos. No, es que es la hostia, que hay que hablar bien, es la hostia, es la hostia. Es así. Entonces, por eso te digo, disfrutar del camino también, y si no se consigue, pues al menos que te quede el decir, lo he dado todo, y ya está, si lo he dado todo, no te puedes echar nada en cara. Tú sabes que te veo a ti, el río, teniendo buenos resultados, la mirada de oro, la mirada de plata, la mirada de bronce, a veces no tan solo es el esfuerzo, la preparación, sino también el día, la varita mágica que te tocó, ¿no? Hay muchas, muchas variables. ¿Alineé los astros? Los astros, los astros alineados. Pero te veo haciendo un muy buen papel en Río de Janeiro, y volviendo a San Vicente, y ¿sabes qué imagen se me viene a la cabeza? La tuya corriendo como Rocky con todos los chicos San Vicente. Dime que no eres hermosa. Hostia, eso sí que hostia que bien que estaría. Qué bueno que estaría eso. Mira tú, se ve, te estoy viendo, te estoy viendo. La verdad que sí. Y detrás tuyo, José Luis Lorenzo y el alcalde, más despacito. Yo, el coche, yo ni trato de llegar al ritmo de ustedes. Me recordó que el otro día, un entrenamiento en la pista de Alicante, donde suelo entrenar, me vino un chiquito pequeño. Me dice, Danita, ¿no puedo hacer una foto contigo? Y yo, hombre, pues claro, tal. Y también me acuerdo cuando era niño, ¿no? Y los ves grandes, a los chicos grandes que están ahí arriba, ¿no? Y yo les animo a que sigan luchando, que lo disfruten mucho de lo que hacen, que nunca se rindan. Y sobre todo eso, que se lo pasen bien y que todo irá llegando. Todo irá llegando. ¿Eres un tío feliz hoy? Es lo que intentamos, es ser feliz. ¿Te falta algo? No, la verdad que no. Siempre, muchas veces pensamos, ¿y si tuvieras, Dar? ¿Y si...? Pero dices, yo creo que tenemos que valorar mucho lo que tenemos. Y disfrutar de lo que tenemos. No pensar siempre en el, joder, y si estuviese ahí, che, disfruta de lo que tienes también, ¿no? Y la frase esta de, no es más feliz el que más tienes, sino que menos necesitas. El que menos necesitas. No, pues, no sé, disfrutar un poquito de, joder, de las cosas que tienes y valorarlas. No siempre pensar, si tuviese un Ferrari, pues sí, pero bueno, tienes un coche, que no es poco. Que no es poco. Campeón, vamos por la 78 centésima esa. Vamos a ir a por ello. Vamos por ello. Vamos a ir a por ello. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Teddy. Estos chicos, estos chicos que vienen y a uno lo enloquece, y a uno lo vitaminizan. Doña Rosa, Don Paco, no sé si lo habrán notado. No sé si a través de la cámara de 12TV, usted pudo ver la mirada que tiene este chaval. Una mirada transparente. Mirada de gente buena. Mirada de un tío que su felicidad pasa por comer la paella de papá el día domingo. Es buena gente. Es de San Vicente. Disfruta. Se siente feliz con la posibilidad de llegar a Río de Janeiro para los Juegos Olímpicos y representar a su ciudad, a San Vicente del Raspey. Representar al club que está confiando en él, que es el Playa de Castellón. Representar a Enrique, aquel profesor que le dijo tú, tú sirves para el atletismo. Representar a papá, representar a mamá, representar a su actual entrenador, a su nutricionista, a su oficio, a su hermana. Estar en Río de Janeiro y correr con la foto de su sobrina. Dijo que no es feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y él debe necesitar muy poco, porque él sabe que tiene mucho. Y si le faltaba algo, tiene sangre. Bingo, completo, ya cartón lleno, no quiero más nada. Es decir, algo más. En honor a todos ellos, en honor a la gente de mi pueblo, de mi ciudad, de mi provincia, quiero estar en el río para poder representarlos. Esta es nuestra gente. Esta es nuestra gente. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables. Gracias. 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 Gracias.